En este tutorial te enseñaré cómo animar escenas con iluminación en Clip Studio Paint en estas fechas tan especiales para todos nosotros. ¿Quieres aprender cómo? Acompáñame en este vídeo. Vamos a Archivo Nuevo a crear nuestro proyecto. Será un proyecto de animación en 4K, 600 de resolución y los fotogramas por segundo en 8 y 12 fotogramas en total. Le cambiamos el nombre y le damos a OK. Ahora vamos a Ventana, Línea de Tiempo, para activar la línea de tiempo y así poder animar. Y por último guardamos nuestro proyecto en la carpeta que nosotros queramos. Desplegamos el panel de capas y lo que vamos a hacer es eliminar la carpeta de animación que se creó por defecto y creamos una nueva desde la línea de tiempo. Le cambiamos el nombre y dentro de esta carpeta de animación creamos una nueva carpeta de capas. Y dentro de esta carpeta vamos a crear dos capas rasterizados de nombre, base y efectos. Y en la línea de tiempo activamos Especificar Cells y llamamos este dibujo creado. Elegimos la capa base y es aquí donde vamos a ir dibujando cada uno de los dibujos de la animación. Lo que vamos a hacer es un fuego artificial. Como pueden ver en el panel de capas a medida que vamos creando un dibujo respeta todos los nombres y las capas que creamos desde un inicio. Algo genial y que me encanta de Clip Studio Paint. Entonces vamos a ir uno a uno haciendo la animación del fuego artificial. Como ven es bastante sencilla y el último fotograma va a estar en blanco. Ahí tenemos la animación y la podemos revisar. Se ve bastante sencilla pero va a ser muy útil a la hora de integrarla a una escena de animación. Ahora vamos a elegir la herramienta aerógrafo en subherramienta suave. Y en el panel de capas en cada uno de los fotogramas vamos a ir eligiendo la capa efectos. Y vamos a hacer que tenga un pequeño desenfoque el movimiento del fuego artificial. Esto va a ayudar mucho a que se vea mucho mejor. Revisamos, le damos a play y tenemos el siguiente resultado. Aplicando los mismos conceptos que les enseñé anteriormente podemos crear diferentes fuegos artificiales. Ahí ustedes pueden variar según la forma en que va a explotar. Vamos a copiar la animación que hice anteriormente y la vamos a pegar dentro de este proyecto. Lo pegamos con edición, pegar y ahí tenemos la animación del fuego artificial. La podemos mover con la herramienta mover capa. Como pueden ver ahí se alcanza a ver, no mucho ya que está de color negro. Pero ahora fíjense, seleccionamos la animación y activamos cambiar color de capa. Por defecto es el color azul, pero si cliqueamos sobre el color azul podemos elegir un nuevo color. En este caso un color amarillo. Como pueden ver ahora sí es mucho más visible el fuego artificial que animamos anteriormente. Volvemos al archivo de los fuegos artificiales y vamos a copiar el otro fuego artificial. Realice tres para que haya una variación y vamos a hacer lo mismo. Lo seleccionamos, le cambiamos el nombre y vamos a activar cambiar color de capa. Clickeamos sobre el color azul que viene por defecto y lo dejamos en un color celeste. Para que se integre muy bien con el fondo. Ahí lo tenemos. Pueden ver que es otro fuego artificial e incluso lo podemos mover. Ahora vamos a ir por el siguiente fuego artificial que sería el tercero y el último. Abrimos el documento, lo seleccionamos y lo copiamos con edición copiar y lo pegamos. Y acá vamos a hacer lo mismo. Lo seleccionamos, activamos cambiar color de capa para poder hacer un nuevo color. En este caso vamos a hacer un color rojo. Lo activamos, cambiamos el color y va a ser un color rojo. Ahí lo tenemos. Y como pueden ver podemos ir avanzando en nuestra animación. Y tenemos los tres fuegos artificiales que explotan al mismo tiempo. De todos modos se ven bien pero no tienen que por qué explotar todos al mismo tiempo. Por lo mismo voy a hacer una pequeña variación en el timing de cada uno de ellos. Entonces voy a hacer que uno aparezca desde un inicio y el otro aparezca después. Para que se vea un ritmo en la animación. Como pueden ver ahora sí se ve mucho mejor. Ahora sobre la animación de los fuegos artificiales creamos una nueva carpeta de capas. Y metemos todas las animaciones dentro de esta carpeta. Y esta carpeta la duplicamos. Le cambiamos el nombre para saber identificarla. Y lo que vamos a hacer es simplemente duplicar los fuegos artificiales y hacerlos más grandes. Vamos a variar en sus tamaños y en sus posiciones. Y por supuesto también vamos a variar en la posición de la línea de tiempo. Para que haya una variación de movimiento y esto se vea realmente genial. Entonces vamos a ir moviéndolos también en la línea de tiempo. Y ahí tenemos el movimiento que tenemos en la animación por el momento. Ahora pintaremos de otra forma los fuegos artificiales. Sobre la primera carpeta de los fuegos artificiales creamos una nueva capa rasterizado llamada color. Y activamos ajustar a capa inferior. Activamos la herramienta del degradado. Y vamos a elegir por ejemplo el degradado de color celeste. Como pueden ver afecta a todos los fuegos artificiales que creamos anteriormente. En una nueva capa sobre la otra carpeta de los fuegos artificiales elegimos otro degradado que sea de un color amarillo y rojo. Para que haya una variación en el color de los fuegos artificiales. Y la escena tome una estética mucho mejor. Entonces ahora solo nos queda ir moviendo la posición de los fuegos artificiales. Ajustar ciertos colores para ir haciéndolo de la mejor forma. Sobre toda la animación vamos a crear una nueva carpeta de animación. De nombre puede llamarse ambiente. Y vamos a crear una nueva carpeta de capas. Y vamos a duplicar los degradados que hicimos anteriormente. Y los vamos a incorporar dentro de esta animación. Y le vamos a desactivar ajustar a capa inferior. Y vamos a con especificar cells llamar este nuevo cel. Y vamos a hacer que esta carpeta de animación tenga el modo de combinación superponer. Este cel de animación lo vamos a duplicar. Y en la línea de tiempo lo vamos a llamar en el segundo fotograma de la animación con especificar cells. Y a uno de los cells vamos a desactivarle una de las capas para que haya un contraste bastante fuerte entre un color y otro. Y acá como pueden ver podemos ir variando según el ritmo de los fuegos artificiales. Que color va a predominar en cada instante de la animación. Si hay más fuegos artificiales de color azul por supuesto ese es el color que va a mandar en ese instante. Vamos a duplicar nuevamente ambos degradados. Y los vamos a ir llamando en la línea de tiempo. Pero vamos a hacerle una pequeña variación. Vamos a hacer que la opacidad tenga un 50%. Entonces al momento de que los fuegos artificiales entren en escena y exploten. Van a ver ciertas variaciones de color. Unas más fuertes que otras. Y van a hacer que nuestra animación cobre vida. Como pueden ver en la línea de tiempo con la herramienta especificar cells. Vamos a ir llamando cada uno de los cuatro dibujos que hicimos anteriormente. Que recuerden que es el mismo degradado que usamos para los fuegos artificiales. Esto le va a dar un toque genial y va a hacer que la estética de nuestra animación. Si bien es sencilla va a alcanzar un nuevo nivel. Revisamos nuestra animación activando play. Como pueden ver este es el resultado que tenemos hasta el momento. Se ve genial. Pero ahora lo que vamos a hacer es crear una nueva carpeta de animación de nombre luces. Y dentro de esta carpeta de animación crearemos un nuevo cell de animación. En el color vamos a cambiarlo para que sea un color claro. Y vamos a ir pintando con la herramienta plumilla. Vamos a hacer las luces sobre los personajes. Nos acercamos a ellos y vamos a hacer pequeños toques de luz. Para que se integren mucho mejor a la explosión de los fuegos artificiales. Una vez tengamos esto vamos a cambiar el modo de combinación de la animación a superponer. Y vamos a continuar haciendo las luces de los personajes. Para ello vamos a hacer tres fotogramas. Los cuales van a ayudar al movimiento de las luces sobre los cuerpos del personaje. En el fotograma 4 con especificar cells llamamos al dibujo 2. Acortamos la animación y la vamos a ir copiando y pegando. Vamos a extender esta misma animación que solamente tiene cuatro dibujos. En realidad son tres pero son cuatro en cada animación. Y como pueden ver tenemos un ciclo animado perfectamente realizado. Tanto las luces sobre los personajes como lo que ocurre en escena. Una animación sencilla pero que se ve realmente genial. Ahora vamos a exportar nuestra animación en archivo exportar animación película. Elegimos el formato mp4 y le ponemos un nombre a nuestra animación. Le damos a ok, lo dejamos en 4K, 24 fotogramas por segundo y le damos a ok. Y se exporta nuestra animación y la guardamos en nuestra carpeta. Y esta es la animación que hemos logrado agregándole luces, fuegos artificiales e intensidad a la iluminación de nuestra escena. Espero que todos los tips que te entregué te hayan sido útiles y los puedes aplicar a tus futuras animaciones. Nos vemos en el siguiente video.